Camiones de bomberos saludaron con sirenas y chorros de agua la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas. En este vuelo llegaron unos 92 pasajeros y partirán con 96 personas con destino a Argentina. Francamente estamos muy felices, mucho trabajo puesto en esto, mucho empeño con todo el apoyo por supuesto de la Secretaría de Turismo, embajadas, consulados, agentes de viajes, operadores, todo el equipo comercial, no solo de acá, también de la gerencia en Argentina. Así que bueno, muy contentos no solamente por este primer vuelo, sino que la respuesta fue muy positiva de parte de los pasajeros. Este vuelo se está yendo a full con 96 pasajeros. Durante el mes de noviembre vamos a tener tres vuelos semanales, lunes, jueves y domingos. Y desde el primero de diciembre un vuelo diario ya con un equipo mucho más grande que este. La apertura de esta ruta se traduce en un funcionamiento del 90% del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, que a poco tiempo de abrirse ya tiene en funcionamiento la mayoría de sus vuelos. Estamos en casi el 90% de la ruta, pero faltan todavía algunos destinos, faltan dos líneas aéreas importantes que se sumen a esto, que es una línea aérea brasilera y una argentina, un low cost, y los destinos prácticamente están todos ya los mismos de siempre. Sobre falta Bogotá, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de día para que se vuele también, la empresa empieza a volar a Bogotá. Los pasajeros llegaron contentos luego de ocho meses de haber estado fuera del país. Ocho meses. Bueno, ¿se hizo larga la espera? Muy larga, ya que me estoy emocionando, se me están viendo las lágrimas. Estoy muy contenta de estar acá otra vez. Y allá, ¿y allá fueron por alguna cuestión en particular y quedaron embaradas? Sí, fue por un control médico, una cuestión de 10 días, y bueno, se cerró la frontera y no pudimos cruzar. ¿Y se quedaron? ¿Todos los allegados se quedaron acá en Paraguay? ¿Las personas allegadas? Claro, la comunidad donde yo estoy destinada está acá en Paraguay, y bueno, nosotras tenemos otro lugar, otra casa en Córdoba, pero bueno, yo estoy destinada acá, y bueno, es el lugar donde también quiero estar de todo corazón. Fue muy dura la cuarentena en Argentina, no se podía salir por siete meses, y aparte de estar lejos de tu familia, irte a Paraguay, porque yo estaba con otras estudiantes más allá, y todos veníamos de diferentes países a estudiar, y al final, 20 días después, fue pandemia, nos quedamos encerradas durante meses, solas. ¡Gracias!